De ti depende, es el nombre de la nueva campaña de sensibilización del buen uso del inodoro puesta en marcha en Cox. El objetivo no es otro que reducir el número de atascos en las redes de saneamiento y alcantarillado del municipio. Esta campaña consiste en dar a la gente un colador para reciclaje de aceite y una papelera para el uso de las toallitas, que dura aproximadamente, según me ha comentado Juanjo, un mes, pero lo que conlleva es que luego la gente la sustituya por una papelera de verdad junto al váter y que los residuos que vienen en el folleto, que se están llevando los alumnos del instituto y que cualquier persona puede venir a recoger, esos residuos se depositen en esa papelera y no lo tienen al váter, que sufra nuestra red de alcantarillado, que luego eso lleva a que la depuradora no pueda actuar como tiene que hacerlo y con esos costos que luego al final redundan en el ciudadano. Recordar que no solo perjudicamos a la red de alcantarillado, sino nuestras cañerías y nuestras tuberías también pueden sufrir esos daños y son daños y gastos que repercutirán en cada una de nuestras viviendas. Este lunes en La Glorieta se distribuyeron papeleras y embudos de reciclaje doméstico que pueden depositarse en dos contenedores ubicados en el centro y el Colegio Virgen de las Virtudes y también se instalaron paneles informativos con las consecuencias de hacer un mal uso del inodoro. Detrás de esta problemática está la educación o el hábito, las rutinas de cada ciudadano que usan el inodoro como si fuera un cubo de la basura, tirando pues toallitas húmedas, bastoncillos, el cabello y todo esto al final lo que hace es perjudicar o empeorar, como bien ha dicho Antonio, nuestra red de saneamiento, porque por ejemplo las toallitas no se desintegran y provocan como, generan o actúan como si fuera un cemento, un bloque de cemento obstruyendo la cañería. Esas tuberías sufren, se pueden romper y lo que provoca son filtraciones al subsuelo que además de afectar la red de saneamiento también afecta al medio ambiente, porque esas aguas residuales se filtran y al final van a parar al mar y contaminando lo que es los cauces y todo lo que conlleva al medio ambiente. Dirigida a todos los vecinos, esta campaña ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento y la empresa Hidragua con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, Agua y Saneamiento Limpios y Protección del Medio Ambiente. Estos son algunos de los consejos que ofrece la empresa. Se trata por ejemplo de proteger el funcionamiento de la depuradora, para eso es importante que al alcantarillado no tiremos productos químicos como los productos de limpieza, lejías que son ácidas o detergentes que contienen sustancias que pueden perjudicar el funcionamiento de la depuradora. Tampoco debemos arrojar fármacos, los fármacos hay que llevarlos a las farmacias, a los puntos de recogida, porque si los tiramos al alcantarillado pueden llegar a inhibir el proceso de depuración biológica que se lleva a cabo allí. Y después tampoco se puede tirar al alcantarillado todo aquello que podrías tirar a la basura, porque de esa forma reducimos la contaminación del agua. ¿Qué se tira al alcantarillado indebidamente? Comida, a veces en lugar de tirarlo a la papelera la tiramos al váter, aumentando la carga orgánica del agua residual. No se puede tirar aceites, porque los aceites crean una película en la superficie del agua que impide la oxigenación del agua, que es fundamental en los procesos de depuración. O no se puede tirar todo aquello sólido que es capaz de obstruir la red de alcantarillado de tu propia vivienda, las estaciones de bombeo. Alonso ha hecho hincapié en la importancia de reducir la contaminación del agua residual que llega a las depuradoras. Porque eso nos va a permitir reducir los costes de funcionamiento, hacer que las infraestructuras duren más tiempo y sobre todo obtener un agua de mejor calidad que se pueda reutilizar en el riego agrícola y en el riego de parques y jardines. Y de esta forma intentar avanzar hacia un sistema de economía circular, de reutilizar aquellas cosas que antes eran un residuo, ahora pueden volver a ser un producto, reducir los costes, ser más competitivos, ser más cuidadosos con el medioambiente. Esta campaña se hará llegar a los tres centros educativos y también a las viviendas gracias a un folleto.